Hoy con Graciela Fernández Mejide y Norberto Laporta a una reunión para evitar que el Senador Bordón abandone el FREPASO. Esperando confiados y creídos en que se iban a mantener acuerdos importantes que tomamos en los últimos días del año. No eran acuerdos circunstanciales de coyuntura. Había sido nada más y nada menos que el acuerdo del conjunto de los partidos del FREPASO de designar un candidato a jefe de gobierno de la ciudad que estaba demostrando ser el mejor candidato y lo sigue demostrando para ese cargo. Y estábamos convencidos, absolutamente convencidos, que no había ningún motivo de tipo político, de tipo metodológico, para poner en discusión unilateralmente, intespectivamente, sin consultar absolutamente a nadie, otra candidatura o otra precandidatura. Y le queremos decir una cosa, nunca el mejor candidato del menemismo en este distrito puede ser el mejor candidato del FREPASO. ¡Fuimos con la voluntad! Fuimos con la voluntad e hicimos muchísimas gestiones esta semana para evitar esta decisión del senador Bordón tan dolorosa de abandonar este proyecto. Sabíamos y sabemos que es muy difícil, porque hay un intento del menemismo de sujetar a partir de sus luchas internas a las fuerzas que expresan la verdadera oposición y alternativa. Sabemos lo difícil que es mantener una línea de conducta y mantener fuertemente la coherencia para pelear con ese extraordinario aparato de inmoralidad y de decadencia que expresa el menemismo en la Argentina. Y sabemos y supimos siempre que había una estrategia, que es que las internas del menemismo por el poder al 99 atraparan o empezaron a condicionar a las fuerzas que se plantearon ser una verdadera alternativa, otro modelo en serio al proyecto de Menem y Cavallo. Y en estos días lo que vimos es eso. Nunca vamos a quedar atrapados en las luchas entre Menem y Dualde, en las luchas entre Dualde y Palito Ortega, en las luchas de Cavallo contra Menem, porque queremos una Argentina sin el menemismo, queremos otra Argentina, otro proyecto de país. Y sabemos que es difícil, pero cuando empezamos este proyecto y éramos muy pocos, muy, muy pocos, mientras que otros escribían discursos y disfrutaban y justificaban los peores atropellos y los peores actos de corrupción, nosotros bregábamos, diagnosticábamos situaciones claras, denunciábamos a personas con nombre y apellido políticamente y de la justicia y trabajábamos justamente para demostrar que más allá de que la corrupción fuese un fenómeno estructural, había responsables concretos y silencios cómplices. Entonces, justamente, toda nuestra lucha fue y será para construir una Argentina más justa, transparente, con conductas claras. Y hoy no ganan los principios en la política. Claro que el pragmatismo es más valorado que los principios. Claro que la palabra empeñada sirve poco en la política. Claro que un gesto hoy puede ser desandado 15 días después sin explicar ninguna, sin implicar o sin haber ninguna explicación coherente. Les queremos decir hoy que estamos dolidos por lo que ha pasado, pero que estamos muy firmes, muy, muy firmes, porque somos dirigentes que nos hemos construido en la adversidad, sin aparatos de poder, sin apoyo financiero de los grandes grupos económicos, con la confianza y la credibilidad en los ciudadanos sobre nuestras conductas, sobre nuestros principios y sobre nuestras palabras. Y hoy, en un momento difícil, le decimos a la gente que nos está mirando y que sabemos que confía en nosotros y sabemos que quiere mucha claridad y mucha transparencia en las conductas, que vamos a seguir en el mismo camino, que no vamos a aflojar, no hacia ninguna interna, no vamos a aflojar en la lucha por construir una opción distinta a este proyecto político y a este programa económico que gobierna la Argentina. Tenemos que seguir trabajando mucho para que muchos millones de argentinos que creen los valores, que creen que la palabra empeñada vale y que no puede descifrar y comprender los movimientos tácticos o los cambios abruptos, que esos millones de argentinos nos escucharon decir que queríamos demostrar que se puede construir de otra manera la política. Ustedes saben que muchos comunicadores, desde hace tres meses, me vienen diciendo, Álvarez, usted de última no será el candidato a jefe de gobierno, porque los políticos son así, un día dicen o hacen una cosa y a los pocos días, sin ningún humor, sin avergonzarse, pueden decir y hacer otra cosa. Y siempre les dije, vamos a demostrar en serio, vamos a demostrar con hechos y con testimonios que hay una manera distinta de hacer política. para que la gente crea, porque se puede perder una elección, pero nunca se puede perder o se puede recuperar la confianza de la gente en la credibilidad. La credibilidad y la confianza no se recuperan coyuntural o tácticamente. Y a esto apostamos, apostamos al camino más difícil, apostamos al camino más duro, apostamos al camino de un proyecto, de una propuesta, pero basada en principios, en metodologías que son distintas y que no se encuentran fácilmente hoy en el sistema político argentino. Norberto Laporta no es el candidato de Graciela Fernández Mejide o del Chacho Álvarez. Norberto Laporta es el candidato del conjunto de los militantes, dirigentes, simpatizantes, del frepaso, donde un acto público, no hace un año o seis meses, hace muy poco tiempo, se lo proclamó con consenso, con fervor y con mucha decisión de volver a ganar la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, como ahora una interna en el partido menemista, nos quieren volver para atrás y quieren complicarnos las internas menemistas. Y ustedes saben que muchos se preguntan qué negocio el de Menem, qué gran estrategia la de Menem. Y den por seguro que vamos a seguir peleando fuerte contra todo tipo de estrategias y tácticas que surjan del menemismo. Y termino con esto. No vamos a ser atrapados por las internas del poder menemista. Porque los votos de la base peronista se ganan si somos capaces de hacer creíble un proyecto político de justicia, de mayor democracia, de honestidad y una mejor distribución de los ingresos en la Argentina. No se ganan comprometiéndonos en las internas de Palito Ortega contra Dualde. Se ganan trabajando, caminando, hablando con la gente, ocupándose de los problemas de la gente, teniendo propuestas claras y actitudes transparentes que no tengamos que explicarla. Por eso, amigas, amigos, antes de cederle la palabra a nuestro candidato Norberto Laporta y a Graciela Fernández Mejide, quiero decirle a nuestros compatriotas de todo el país y a los ciudadanos de la Capital Federal que no se preocupen, que no vamos a aflojar, que estamos dolidos pero firmes, pero hace mucho tiempo tomamos la decisión de construir una verdadera alternativa no engañosa a este proyecto de Menem y Cavallo. Muchas gracias. Gracias.